Aunque estaban bastante lejos, eh Ostras, este está al lado, tío Ese estaba al lado, tío Ese Gorgosaurus estaba al lado ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo En Dino Hunter De Atleasors Y esta vez vamos a poner Otra vez el rifle, ¿vale? Porque en principio ya tenemos bastante dinero Para andar mejorando este pequeñín Y conseguir el efecto que deseamos A ver, ¿necesitamos cuánto? Más 142 Necesitamos 2226 2220 voy a conseguir con esto Vale Y mirad Podemos ir consiguiendo ya estabilidad también Con el silenciador Perfecto Y luego quizás Tengamos algo Mirad, por ejemplo, la mira La mira, la mira la podemos mejorar Es una pena que no podamos mejorar la culata Porque nos daría Una estabilidad bastante alta Voy a ir al mapa Por si acaso Porque quiero ver A ver lo que haría falta Para mejorar Mira, tengo que mejorar eso Y la mira Vale, pues creo que lo que voy a intentar Es mejorar la estabilidad Directamente Mejorar la culata Vale, no podemos de momento Y la mira La mira de momento No la voy a mejorar Pero sí que voy a mejorar ahora La culata En cuanto tengamos esto Vamos a ello Nos van a dar 94.000 Tenemos bastante más potencia Que en el capítulo anterior Y tenemos también La posibilidad de matar Bastante más rápido A estos Dinosaurios Mirad Cabeza No te muevas Pequeñín Pulmón Quieto Ahí está Creo que no le voy a dar En ningún punto vital No Es una pena Pero bueno Lo divertido en realidad Del rifle es eso Intentar dar siempre En los puntos vitales Ya sabéis que ahora estamos En Estamos sin internet ¿Vale? Por lo que Así lo que conseguimos es No sé cómo decir Mejor Ah, que no me salgan anuncios Por supuesto ¿En serio? Necesitamos 39 O sea, esto en realidad Lo conseguiría ¿Qué necesito? 39,1 Y ahora tengo Y esto nos daría eso Y conseguiría más potencia Pues quiero esperar un poquitín Para conseguir esta siguiente mejora Que va a ser mucho mejor Así que vamos a ello Más que nada porque la potencia Siempre nos va a venir mejor Mirad, ya nos están diciendo Que tenemos que mejorar la potencia Tú y Angusaurus viejos Con disparos en el pulmón Vamos a ir a la cacería Por contrato un momento No, tampoco Porque no conseguiríamos La potencia suficiente Y luego el zoom Me cachis en la mar Vamos a intentar Hacer el desafío Así directamente Y a ver si podemos conseguirlo Tenemos que hacerlo Con disparos Al pulmón Así que vamos a poner El zoom Vale 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 Pulmón Perfecto Vamos a debilitarlo Y ahora sí que tengo que poner Los infrarrojos ¿Eh? Vale Pulmón Tenemos dos Y ahora tenemos que conseguir Este Y el último Perfecto Oh En el último momento Esto sí que ha sido un desafío Bien hecho Más que nada porque Hemos hecho bien Desde un principio ¿Vale? Y al primer dinosaurio Lo hemos hecho sin Sin mirar Básicamente Vale Tenemos ahora Dos Acroacantosaurus Viejos Dos Acroacantosaurus Perdón Viejos Tenemos que mejorar La potencia Pero mirad Si mejoramos La munición No Yo quiero mejorar Directamente Lo que es la El cañón ¿Vale? Porque nos va a dar Más estabilidad Y más potencia También Lo único malo De aquí Es que necesitamos Dos mil cuatrocientos Ochenta y ocho Y con esto No lo vamos a conseguir Vamos a conseguir Dos mil cuatrocientos De todas maneras Con esto tampoco Lo conseguiríamos ¿Eh? Vale Vamos a mejorar así Mejoramos el cañón Y aún así Tampoco lo conseguiríamos Tío Lo que necesito Mejorar también Es la capacidad Necesito mejorarla Pero ya Así que vamos a intentar Hacer la misión Esta de los Acroacantosaurus Viejos ¿Vale? Vamos a ello A aceptar el desafío Esta va a ser Más difícil Porque en principio No creo que los pueda Matar de tres tiros Y va a ser complicado Hacer esta misión ¿Eh? ¿Veis? Por eso me decían Lo de la potencia Porque no voy a poder Darles de tres tiros Ni de fly Vale Igual Usando algún Igual Usando algún tipo de ¿Cómo se dice? Vale Uno sí Lo único malo de esto Es que no creo Que nos dé tiempo Porque ahora me toca Recargar Ese es el problema Esto es lo malo Vale De todas maneras Creo que podemos usar Un Ah No tenemos De estos cronos Tío Vale Le tengo que dar Al siguiente E intentar mejorar Con una cacería Por contrato Mirad Con esto sí que Conseguiríamos Bueno Necesito hacer dos cacerías Por contrato Es que lo malo de esto Necesitaría hacer dos cacerías Por contrato Vamos a usar el arco No lo tengo descargado El arco Me cachis en la mar Vale Vamos a ir Vamos a usar el rifle No tengo descargado El arco Vamos a ver Son tres austroraptores Viejos Bueno Va a ser bastante fácil Uno Ahora mismo Estos no son rivales Para nosotros Dos ¿Dónde está el otro? Por ahí Ahí está Creo que tampoco Le voy a dar En ningún órgano vital Ahora mismo ¿No? No Pero bueno Por lo menos Hemos completado Nuestro desafío O sea Nuestro desafío Nuestra caza Por contrato Voy a usar otra Más que nada Porque Así puedo usar Más munición ¿Vale? Y teniendo más munición Creo que sí que podríamos hacer algo Con los Acrocantosaurus Porque si os habéis fijado En realidad Lo que nos ha pasado Es que nos ha faltado Algo de Bueno Nos ha faltado Si hubiéramos tenido una de munición Hubiera sido mucho más fácil Aunque estaban bastante Ostras Que hay Hay otro Aunque estaban bastante lejos ¿Eh? Ostras Este está al lado Tío Ese estaba al lado Tío Ese Gorgosaurus Estaba al lado Vamos a reiniciarlo Que asco Estaba al lado Ese Gorgosaurus ¿Eh? ¿Qué le voy a tener que dar A este? Entonces Vale Recarga dos Vale Venga Vamos ahí Oh Perfecto Vale Pensaba que íbamos a necesitar dos Pero no Mirad Además corazón disparado Oh Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Y ahora sí Lo bueno es que vamos a poder Mejorar lo que es la munición Y creo que sí que podríamos conseguir Eh La misión ¿Vale? De modo desafío Mirad Vamos a mejorar la capacidad Ahora tenemos uno más de capacidad De hecho Podríamos hacer Otra misión más Podríamos hacer otra caza Por contrato Siete Estrutiomimus viejos Voy a usar la escopeta En este caso Porque va a ser mucho más fácil Y luego sí que vamos a ir a por los A ver Aquí va a salir uno Fijo Fuera Vale Por aquí van a salir ahora Estos dos Uno Dos Va a pasar uno por delante mío Otro Y otro Perfecto Lo bueno de la escopeta Es que es así de rápida Es lo bueno Lo que pasa es que para dinosaurios grandes ¿Vale? Es siempre mejor Eh Siempre es mejor Vamos a decir Eh Armas más pesadas Como podría ser esta ¿Vale? Vamos a mejorarle la capacidad Una vez más Y ahora con cinco de capacidad Me veo mucho más preparado A ver Mejorar no Perdón Siguiente Ir de caza Y acepto el desafío Creo que ahora sí Lo vamos a poder hacer Vamos a ello Vale Vamos a empezar con este Muy bien Lo hemos dejado a uno Ese cacharro Pero bueno No pasa nada Muy bien Perfecto Vale Lo bueno de esto Es que como os digo Tenemos mucha más munición Muy bien Vamos a parar a ese No lo hemos parado Una pena Vale Creo que tiene que ir Todo eso por ahí Vale Creo que así va a ser suficiente Ya había hecho la animación De la última Pero bueno Sí, sí Va a ser suficiente Vale Y el último disparo Como os decía De hecho vamos a hacerlo A lo A lo grande Vamos a hacerlo guay Vamos a arriesgarnos Uaaaa Jejeje Como ha molado ese Ese ha molado mogollón El último Mirad Y ahí tenemos ahora mucho mejor Ahora necesitamos todavía Potencia Y eso es lo malo de esto Que vamos a necesitar Un montón de potencia Lo único malo de esto Es que ahora Lo que está pasando Es que Necesitamos un montón De cantidad de billetes Para conseguir Las mejoras Eso es lo único malo Que veo yo aquí Pero bueno A ver Necesitamos disparos Al pulmón ¿No? Vale Lo único malo de esto Es que no hay modo De saber si le estoy dando Al pulmón Sin los infrarrojos Claro Si le mejoramos La potencia El arma Sería mucho mejor Claro Pero Cuerpo disparados Nada No se puede hacer nada Ahora mismo No se puede hacer nada Y no puedo Echarme para atrás Ni nada Que pena Chicos Que pena Pues creo que Hasta aquí Ha llegado En realidad Nuestro Nuestro viaje Necesitamos ahora El zoom Y para el zoom Necesitamos 300.000 Es una pena La verdad Porque estamos A puntito De conseguirlo En realidad A ver Voy a usar La escopeta Otra vez 5 austroraptores Viejos Aunque podría haber Usado también El El sniper Porque en realidad Tiene Tiene ahora mismo La suficiente capacidad Como para Como para matar A los 5 Va a aparecer Por aquí Vale Recargamos Ahora Venga ya Tío Me ha pillado Recargando Por tonto Pero bueno Oh Tenemos la Oportunidad De Arreglar Nuestra Cagada De mi Cagada Perdón Nuestra No Vosotros No lo habéis Hecho mal A ver Donde empieza El primero Por allí Viene Vamos a dejar Que vengan Vale Porque en realidad Creo que los puedo Matar a todos De un tiro Básicamente Cuando estén Aquí al lado Por ejemplo Este Me salta Hago Fuera Me salta Hago Corazón Fuera Corazón Y me falta Uno Va a aparecer Por aquí Tengo dos tiros Pero uno Va a ser suficiente Ahí está No te acerques Pues muy bien Chicos y chicas Voy a dejar Por aquí El vídeo Y espero Que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like Y comentad Y nos veremos En el siguiente Gameplay Un saludo a todos Y a todas Y adiós No te acerques 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 No te acerques